Música ¿Qué tal amigos y tubos? Aquí estamos con un nuevo video de Desembolidad de Team Skyward Aquí con mi hermano Jugando Y aquí con mi kick de la espada Tenemos enderpearl, vámonos No, abajo hay un cofre, está lejísimo, vámonos No, que abajo está el cofre lejísimo Vámonos Yo ya voy bien, vámonos Corre que ya vamos bien Vámonos Vámonos Ven, corre, corre Estoy arriba, ven Acá arriba para que tenemos oportunidades de llegar Corre, corre Me están disparando Cuidado que me están disparando Si mamba full, ah no, parecía full diamante Vámonos, vámonos, vámonos Mierda, ¿por qué me caigo acá rato? En mi cara rato, en mi cara rato, en mi cara rato Si mamba rato Vamos a ir, vámonos En serio No me podía decir eso Capaz que el enderper es tan mala que no llega Aquí está un tal Antonio Utrecht ¿Quién será ese man? Qué mal equipados hay aquí No hay nada de equipamiento por aquí Un escudo Un escudo Aquí sí me mato ¿Dónde estás? ¿En serio? Yo no voy ni la mitad Yo solo tengo puesto un poco Un poco de iron ¿Dónde estás? Vamos Pero pelea conmigo Pues no te vayas Muero, muero, muero Dos de vida No me importa ¡Huye, huye! Tienes una manzana, ¿no? Algo que me des Ya Tira un pantalón, ¿no? Me quemo Que inteligente soy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pantalón No andas aquí abajo No hay puerta No hay puerta ¿Dónde estás? Estoy abajo, pero no te veo No, no hay espada No hay espada Les haré toda la porquería ¿Tú estás comiendo? Oh, tengo un mesito en pantalón Hubo refil, hubo refil Hubo refil Sí, corre, corre, corre Sí, en serio Corre Corre Vamos a pelear Ya me alcance de campear Ya, ya voy Voy, voy, voy Bien de equipamiento Vámonos Pero, ¿por dónde? ¿Por dónde es la salida? Por cierto No, me falta el pantalón Música 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 Vamos arriba, po Si lo pusieran, no creo que en ese rato hubiera ido Acá, 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 acá No, no encuentro que subir Vamos, no Mierda, hay piedra encima de nosotros Yo creo que... Aplausos Aplausos Aplausos